Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Nosotros estamos muy felices, contentos. Estamos en este sitio tan emocionado, de todos los músicos de jazz que estamos siempre deseando pasar por aquí. Y nada, espero que os guste mucho el concierto. Voy a presentar a estos rarísimos músicos y amigos a la guitarra, Eneco Alberti. Y a la guitarra, John Massana. A la batería, Juan Mañeto. Y nada, ya os voy a contar un poco lo que vamos haciendo. Vamos a empezar con un tema muy mítico, de la historia de Jazz, que se llama Doing High, y que si no lo digo más, creo que es de Ditchy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.